Retira el exceso de humedad en la carne y salpimenta por ambos lados. Luego sella la carne en tu olla express a fuego alto. Cocina los ingredientes del adobo en la misma olla. Utiliza los restos de la cocción de la carne para aportar mayor sabor a nuestro adobo. Agrega agua y vinagre. Vacía la carne en tu olla express y cúbrela con el adobo. Agrega agua. Tapa de nuevo tu olla y cuesta. Retira la carne, cuela el caldo y reserva caliente. Haz una costra de queso, coloca una tortilla encima y acomoda la carne. Vierte un poco de caldo y dora hasta el punto en el que más te guste. Síguenos para más recetas rápidas y fáciles con Presto. ¡Gracias!